La impresión funcional consiste en la deposición localizada de tintas funcionales, de tintas que pueden ser conductoras, dieléctricas o sensoras, sobre cualquier pieza o sustrato con el objetivo de esmartizar dicha pieza. Hoy en día la electrificación del transporte o la digitalización de cualquier entorno está requiriendo la introducción de gran cantidad de cables, de displays, de botoneras y esta es una tecnología que nos permite aligerar esas piezas porque nos permite eliminar sustratos y por otro lado además facilita mucho el ensamblaje de las piezas. En Tecnalia contamos con un laboratorio equipado con este tipo de tecnologías, sobre todo contamos con tecnologías de jetting y de microdispensación y además con todas las que se necesiten de pre-impresión o post-curado, por ejemplo, de las tintas. Dentro de este gran conjunto de tecnologías, nosotros nos hemos especializado un poco en dos tecnologías. Una es la impresión directa en pieza 3D, como esta que tengo en mis manos, que lo que supone es una pieza ya inyectada o ya terminada, le aplicamos tintas, en este caso cableados y botoneras y pegamos los LEDs de forma que directamente le damos la función a la pieza ya terminada. Y por otro lado también contamos con otra tecnología que hemos patentado en la cual somos capaces de embeber en composites, tanto termoplásticos como termostables, embebemos funciones, sobre todo muchos sensores, algunas funciones de iluminación también y esto tiene muchísimas ventajas, como estaba diciendo, en lo que puede ser integrabilidad, hacer superficies compactas, obtener superficies muy miniaturizadas. Y bueno, por ello quiero destacar un poco la gran cantidad de aplicaciones y la gran cantidad de sectores que podrían beneficiarse de estas tecnologías, puesto que lo que permitimos es esmartizar piezas y todo ello de una forma, voy a decir, muy flexible y fácilmente escalable.